¿Qué es el proyecto de romper el molde comunicacional? Romper el molde comunicacional se llama el proyecto que nos financia SPU que en realidad pretende ser la continuidad de un trabajo que venimos realizando un grupo de docentes y de estudiantes hace más de cinco años. Trabajamos con cooperativas de trabajo en general y puntualmente con Kodauken que es una cooperativa que produce y comercializa alimentos en la ciudad de Río Cuarto. Esta vez pretendemos fortalecer las herramientas de comunicación y de comercialización de esta cooperativa que entre las características identitarias que tiene está fuertemente atravesada por una situación de discapacidad en muchos de sus integrantes. Por lo tanto la inclusión aparece como un elemento crucial. Otra inclusión que nos parece importante para este proyecto es la de estudiantes de primer año del año pasado razón por la cual también el proyecto cuenta con otro oxígeno y otro tipo de participación. En este ándar hemos trabajado muchos docentes pero también se han sumado nuevos docentes lo que hace que el proyecto tenga otra envergadura y otras dimensiones. Entre las actividades más importantes que tenemos previstas están las vinculadas a la formación o a la capacitación donde trabajaremos en cómo elaborar imágenes para redes sociales, cómo elaborar textos para los mismos canales. También la cuestión que tiene que ver con recuperar la memoria institucional a partir de las voces de los propios actores. Y otra de las cuestiones que nos parece importante es generar otras herramientas para la comercialización, ya sea WhatsApp Business o sea una elaboración como más precisa en lo que se refiere a las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!